Trabajeros aquí presentes y seguramente en su casa también comparten ¿Qué sucede cuando se queda enterrado ese vellito? Ah, caray, hay algunos que les llega a formar en serio unas verdaderas bolas Sí, bueno Que se pueden infectar y todo Pero como siempre nos tienes el remedio natural Sí, claro que sí Qué gusto Y además nuestros amigos adolescentes que traen ese problema muy fuerte Y a veces hasta, como ellos no tienen como esa sanidad de Me voy a lavar la cara y una locioncita O sea, ellos no, ellos juegan básquet, se rascan No les importa, entonces a veces tienen un vellito enterrado Y lo infectan y entonces creen que ya al rato es otra cosa Y entonces se generan ellos mismos esa situación Por no estar observando y por estarse tocando la cara con la mano sucia Se hace como acné, ¿no? Sí, y se puede confundir, claro Porque a veces tienen dos, tres cabellitos que están enterrados Entonces si están juntos, bueno, ahí les encargo Lo que ellos empiezan a sentir y lo que piensan también las mamás que ya tienen acné Entonces empecemos definitivamente pues por esa limpieza diaria Que si ellos recuerden, siempre van a encontrar en las tiendas de autoservicio Algunos shampoo en gel, o sea un limpiador de rostro en gel Que lo pueden tener ahí en la regadera Ese les va a ayudar para abrir el poro, obviamente se enjuagan Y esto va a evitar por supuesto que estas cosas sucedan Esto normalmente pasa porque esa limpieza no es constante Entonces recuerden, siempre les he dicho ya por lo menos en la mañana que ya te vas Tu baño normal, tu lavadita de cara Y por la noche antes de dormir también deben lavarse la cara Entonces para evitar, bueno ya estamos dándoles ahí la primera receta Pero si ya te sucedió, si ya te rascaste después del básquet y todas estas cosas Bueno pues entonces podemos hacer una infusión de tila Aquí la tenemos de este lado, esta es la tila Y malva Malva Esto obviamente y todo mundo lo sabemos que nos sirven también como para Cuando los ingerimos pues para cuando tenemos una preocupación y que estamos como con el estrés El té de tila si te relaja Te tranquiliza Te tranquiliza y todo eso Entonces pero lo que va a hacer es que cuando nosotros lo ponemos en agua hirviendo Se hace esta infusión que necesitamos para poder dar esos toques en las áreas que están deterioradas No es una infusión para aplicarla en toda la cara No, solamente en el área que usted necesita trabajar Y en este caso bueno trajimos, bueno ya lo estamos mostrando como se ve Obviamente cuando ya vamos a aplicarlo a nuestra cara vamos a colarlo Y aquí tengo unas motitas de algodón con el que lo vamos a poder utilizar Lo mojamos el algodón y vamos a dar toquecitos en el área que tenemos, donde tenemos el problema Como está calientito y lo que van a hacer estos dos té es que van a permitir que se abra el poro Pero que no se te inflame porque recuerden que también eso sucede Entonces al momento de abrir ustedes lo van a tener ahí, van a dar sus fomentos como desean nuestras abuelitas Y después en el área alrededor van a tomar otros dos algodones Y sin tocar el área afectada vamos a empezar a oprimir un poquito Los laterales, digámoslo así, ¿no? Ahorita que venimos de la clase de manualidades Vamos a oprimir y entonces van a observar como efectivamente incluso el cabellito empieza a salir como que en una puntita A veces se pueden ayudar con una pinza de depilar que también la vamos a desinfectar con alcohol Ay, qué bueno, sí sirve O sea, es que yo dije a lo mejor es muy agresiva para la piel No, sí sirve Pero es que es lo mejor, o sea, sí, sí, sí A mí me da hasta, me dan ansias cuando a un hombre le pasa eso así con la pinza De por favor, por favor, yo te la quito Me da como, ay, cosa que se le sentí Pero pensé que podía ser muy agresivo Sí, por eso lo tenemos que prevenir con esta infusión calientita Esta sí tiene que ser caliente Y solo vamos a tratarlo en el área afectada Eso es muy importante Y entonces, recuerden, la prevención es lo más importante Pero si ya tienes esta situación, de verdad que has te aliado de estas infusiones Y además, cuando ya salió el cabellito Porque además, no a la primera vez se sale, eh Quiero decirte que cuando a ellos ya les duele Es porque ese cabellito ya tiene bastantes días ahí Sí Entonces, bueno, vamos a apoyar haciendo estos fomentos Si el primer día sientes que al oprimir te lastimas Vamos a esperar a un segundo día por la noche Que es lo que yo sugiero Porque como vas a manipular tu rostro También se va a quedar como rojito, como marcadito Entonces, no lo hagas antes de irte a trabajar, por favor ¿No? Sí O antes de irte a la cita con la novia tampoco No, te vas a dejar un hoyo en la cara Porque más déjame comentarles algo A mí me suele suceder con los vellitos de las cejas De las cejas Que de repente se me quedan enterrados, sí Inclusive, bueno, en los brazos, en todas las superficies donde hay vellitos Porque estuve investigando que es una característica de las gentes Es que tenemos alguna ascendencia, un porcentaje de raza negra ¿Cuál poro es el cabello chino que sale? Específicamente, se engarza Engarza, sí Y el poro se tiende a cerrar más de lo normal Así es De hecho, no sé si hayan visto a chicas que Ahora sí que son de la raza negra Tienen muchos problemas, sobre todo donde sale el área de cabello de la patilla Se queda enterrado Sí, por eso con ellas nosotros siempre las tratamos con cerámica Para eliminarles toda esa vellosidad que tienen Y evitarles ese problema Porque imagínate, de por sí con vello Y luego dos enterrados O sea, qué rostro de mujer, ¿no? Entonces, no, hay que ayudar, hay que ayudar Y qué doloroso, hasta Marquita te puede dejar Sí, y a veces si tú consideras que para ti es un poco complicado Bueno, pues pide ayuda La verdad es que también debemos como tener esa humildad De pedirle al otro que nos ayude Llámale quien tú quieras, tu hermano, tu mamá, tu esposa Señora, y si está enojada con el señor Ay, mi amor, te quitamos el cabellito enterrado, ¿verdad? Y mira ahí, el todo Total, ahí hacemos catarse ¿Eso tiene que estar calientito? Muy calientito Muy calientito Lo más calientito que aguante la persona Así es Y solamente lo vamos a usar, recuerden, en el área afectada Ahora, también ocurre en caballeros que son muy velludos en la espalda Bueno, no, no Qué barbaridad, eso sí, eso sí Sí, se te van también Ay, qué dolor Entonces, ahí sí, una toallita Claro, una toallita La ponemos en la espalda Y después, pues, vamos a empezar a hacer eso A oprimir en los laterales Y poquito a poquito va a ir saliendo Repito, si usted siente que está realmente muy lastimado Entonces, hasta el siguiente día es cuando vamos a empezar ya a manipular Los dos primeros días, que sea nada más la infusión Como que para ir aflojando la tierrita, ¿no? Sí, la pielecita Sí, la pielecita Y después ya hacemos el tratamiento completo Pero lo que tratamos de hacer ahorita es para que las personas no se lastimen tanto Claro Y no olviden que es pila y malva No, y además recordar que tenemos una pésima costumbre, ¿no? Que siempre empezamos a manipular este tipo de lesiones en la piel en frío Pues es que es lo peor Y muchas veces lo entierras más Es horrible A mí me pasó una vez, no sé, aquella vez en el periférico Que estuvimos ocho horas, no sé cuánto tiempo detenidos Y de repente me descubro así como ya quitándome el barrito Y digo, híjole Y venía con las manos del volante Bueno, no, bueno Me disculpo por eso, de verdad, sí lo hice Pero, ¿cuántas personas realmente vienen en el tráfico y es con lo que se entretienen? Sí ¿No? Así, buscando el barrín, ¿no? A ver dónde está Porque también sucede en esta parte de la vellosidad que está aquí abajo En el cuellito por aquí Y ahí sí no hay de otra, mujeres y hombres, todos entramos O sea Efectivamente, y lo importante es primero bajar la, o sea, la inflamación Porque es una inflamación, obviamente, al estar el folículo pilo Claro Que no puede salir Se va llenando de bacterias Entonces, bajar esa inflamación, evitar ese proceso de infección Y entonces ya proceder Así es Oye, y estas como vaporizaciones, eso cuenta, por ahí he oído, ¿no? Que tomes como una cubetita, un recipiente con agua caliente Muy caliente Con tu infusión Que sale como el vapor Y te pones una toalla encima Así es Y ahí dejas tu carita un rato para que se empiece a abrir el poro Claro Y entonces sí, ya utilizas la pinza No, y si en casa lo tienen los nebulizadores, ¿no? Ajá Y si tienen niños cuando ya estén dormidos Entonces vamos a prevenir que no vaya a haber ningún accidente Porque eso sí tendría que ser muy caliente Sí Sí, sí, sí Así es Tener efectivamente mucho cuidado Y como tú dices, las cosas suelen pasar Entonces hay nada más hay que tener todas las precauciones Yo lo digo porque yo me llegué a quemar Ah Con un vaporizador No hay que quemar Era muy chiquita Tenía yo cuatro o cinco años y por andar de tremenda Me quemé las piernas Sí, porque no tenías que estarlo usando tú a esa edad No, definitivamente no Mándenas a mis cursos, ya desde señoritas ya abrimos cursos Efectivamente No se detengan en llamar y buscamos en Facebook Copos Salgado Además tú bien después nos van a enseñar sino hacerlo, ¿no? Lo podemos hacer ahí Ahí tenemos algunas recetas de cuidado para adolescentes Que ahorita abrimos el curso de automaquillaje para adolescentes Y que por favor no se anden poniendo tanta cosa Y pueden utilizar cosas en casa Que bueno, pues para mí es un honor poderse las enseñar Ay, qué bien ¿Nos puedes repetir tu correo? Porque lo preguntan mucho, mi querida SoxSalgado arroba msn.com Cocos y Cocos Salgado en Facebook Y arroba Coco Makeup en Twitter Ay, qué bonito Ay, qué bonito me salió Ay, qué bonito Y con tanta cosa bonita Pues nos vamos a un cafecito Gracias, Coco